Aquí veremos si Giang sobrevivirá y llevará a su equipo de los kanjis a la final o Hiragana vuelve a entrar por ahí Si tenemos kanjis contra Hiragana, ¿quién ganará? Yo creo que el Hiragana, básicamente porque juega clerical aunque no se lo dejen jugar, entonces es de los míos y es más fácil de leer su nombre si es que tuviera conocimientos, bueno conocimientos los tengo, lo que pasa es que no tengo retención de quedarme como se lee el Hiragana Me leo ahí la tabla de Hiragana y te lo puedo leer, pero al cabo de dos días lo he olvidado A ver, la verdad es que puede estar complicado porque atajo contra Manaria es parecido Son combos Son combos los dos y luego Nigromante a ver quién es el mejor Nigromante A ver, sobre el Vapen, Rúnico debería tener más probabilidades porque puede pasar por encima del muro de Nigromante En cambio el de Forestal, como le pongas un muro ya no pasa Ya no pasa, sí Ahí sí que es cierto que el Rúnico puede tener ventaja Pero claro, puede ser mucho más rápido el de Forestal A ver, a ver, aunque salen, va primero el de Rúnico y va con el abuelo como skin Madre mía Sí, sí, le gusta el abuelo Esto pinta muy mal, un abuelo contra una loli Si pensáis cosas raras es vuestra culpa Yo solo he dicho a lo que veo Mira, se ha quitado ahí saber A ver, tenía pocos combatientes y entonces está bien quitárselo, sobre todo yendo primero Yendo primero, con pocos combatientes, cuando tienes tantos inquietos en el mazo, puede que se te muera Quizás si saber, no sé yo hasta qué punto A ver, si siendo el de Manaria quizás sí Siendo el de Spear Boost a la casa Hombre, mente Es que en Spear Boost ya es la base del mazo Uh, ane, ye Nada mal tener a ane ahí Mira, una Rooney que no está ni cargada Aquí tiene... Wow Eso duele de verlo, eh Es mejor incluso tirar el libro Y luego la Rooney Es que los dos robos cuando vas primero La va a perder igual, sí Son muy importantes Supongo que mejor así Y que la Rooney al fin y al cabo es un 1-2 que no te lo pueden matar La otra forma no tiene a un bicho, sí, así es mejor A ver, te lo pueden matar, pero tienes que chocar al Walder Y no lo van a hacer El Walder va a chocar la cara Básicamente Ah, mira Aquí podrías exiliarle al Walder Duele Pero me dolió más el primer turno y se tenía que hacer así ¡Ay, va, adiós! El libro Doble ane Uh Esto pinta peligroso, eh ¿A Walder, los dos? Pues viene otro Puedes jugar otro si quieres Sí, además Yendo segundo tienen toda la ventaja del mundo Madre mía, es que fíjate Que menuda locura Menuda locura ¿Qué paliza le está pegando? Lo tiene difícil Jean, eh Tiene que tirar ahí de exiliar ahora mismo Exiliar Escobita Y a ver qué le sale después Pues se ha limpiado toda la mesa, al menos Se ha quitado dos Walder encima Lo malo es que está 14 de vida ya Ya No sé qué tal, ¿no? Walder, si quiere y todo este turno No, no, no Ahora ya te lo guardas Vas a Eriza pura y ya está Me gusta más esto Me gusta más Esto me gusta más Que no es ninguna chorrada el hechizo que tiene en la mano No, no, no Es más daño Más daño Aquí tiene que tirar de Anne Anne, la loli de los cristales No, sería misil mágico Para matar a un hada Después Anne Para robar Bien, con eso Sí, y puedes limpiar todo con Anne Bueno, lo puedes hacer por orden que quieras, señor Pero yo preferiría otro orden Robar primero, ¿no? Sí Siempre hay que robar antes Si vas a hacerlo Bueno, si vas a hacerlo Siempre roba primero Aunque sea extremadamente lógico Que lo vas a hacer de una manera en concreta Por ejemplo, jugar a esta al final del turno Pues podría haberse la guardado Porque el siguiente turno puede robar algo Que le meta carga mágica Que cuesta cero Y es que el turno está bueno también, ¿eh? No, sí Está muy bien Madre mía, que ya tiene hechizo también, tío Este chico sabe jugar Mira Que se devuelve otra vez el maldito arco Va a seguir robando Es que fíjate cómo lo tiene Lo tiene tiritando ya Venga, venga Toma Y el siguiente turno puede robar algo Y el siguiente turno Pues mira Entre El hechizo de daño Que tiene en la mano de Aria De Ariza Tiene una Anne, ¿no? Pues está muerto igual Porque tiene Lionel Así que da igual Ya está Carga el guardia Anne Que además Ni siquiera Ni siquiera puede matar con ella Bueno Tiene a Rooney Tiene a Rooney Rooney ya tiene que estar cargada Y le curará de tres Sí, porque Si no, no hubiera chocado así Ahí está Carga este Juega el otro de coste cero Y tiene una mesa amplia Y otra Anne más Que le ha salido muy bien A Giera en la mano Y el juego en sí Pero Giera Gana está yendo mucho más rápido Pues ya está Se acabó Es que mira Qué hostia le pega el hechizo En el cielo en la boca Madre mía Ha sido en plan Mira como me robo Robo mejor Y vuelvo ahora Que no sé ni Por dónde Pues estamos en la segunda No, acaba de terminar la final Estamos en la segunda semifinal Y voy a aprovechar Y voy a bajarte un poquito El audio Que está muy muy alto 33908 Y si lo que acabáis de ver ahí Rápidamente es en Discord Si queréis apuntaros Tranquilamente Ahí Hay canales de todo tipo De Shadowverse obviamente De Shadowverse hay unos cuantos canales Y siempre que encuentro algún mazo interesante Por Twitter Lo pongo por ahí Bueno Viendo aquí el turno inicial No está mal El lunes en turno 1 Hubiera sido mejor un esqueleto Pero es que Tienes un turno 2 excelente Sobre todo yendo segundos Y al menos tiene unos cuantos libros Para poder recuperar esa mano Si, tiene muchos libros Le pega de cero En serio Buen maltrato Oh Ane Mira caguero Y el hechizo este para No Esto Vale Podría haber hecho el otro hechizo La verdad Para aprovechar ¿No? Que está ahí va Bueno Luna es difícil que la mate Es difícil que la mate Si Pero la podría matar Pero por ejemplo Yo aquí mataría al caguero Automáticamente Tiene cero sombras No va a adquirir espada Podría haber pegado de cero de nuevo Es verdad Es verdad Eh Como pierda por no haberle pegado de cero Vale Aquí Están haciendo misplays vos Están pegando con los bichos Bueno Te has perdido cada misplay No sé No me acuerdo bien cuáles eran Pero se ve que había un par Creo que en la primera partida ya había uno Sí En la primera partida había uno El primer y segundo enfrentamiento han sido Un dolor en los ojos bastante hardcore Ha sido muy bestia Bueno Ceres Ya la tenemos aquí Con el hechizo en la mano Y Ahora usa el retracing Viendo que el siguiente turno va a ser impar Yo hubiera jugado el esqueleto Lo del necro impulso ya pasó Sí, ¿no? Sí Ah, el necro impulso Sí, sí ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿Por qué ha habido dos? Ah, el segundo No sé cuál Ya sé el que El necro impulso que se quedó a uno Sí Eso fue muy estúpido O sea, muy muy estúpido Vale Anne Con 23 cartas Por lo que no tiene el guardián Pero bueno Ahí mata a Luna Ahora que tiene 20 de ida En ese momento Y A ver contra que lo chocas Contra Ceres Vale Es el mismo más gordo Y le toca otra Cuidado Cuidado que está teniendo muchas Anne en mano Las Anne más Las Anne Uy, Celeste Celeste tiene cositas Sí En plan Hola, soy Celeste Me han robado Guau, pues es un turno bastante interesante Pues ya tiene otra Esa Celes Doble hechizo Abre un PP lo que hace Esto ya se está comiendo un abuso Cuidado Cuidado porque esa mesa Es muy peligrosa Esta mesa es muy peligrosa Acá si quieres limpiar más o menos bienes Alistar Aquí tiras de Grea Recuperas CP Y con el hechizo de Grea Limpiar el resto, ¿no? También, ¿no? Queda 6 En final limpias todo Te queda el 1-1 Perdés la Grea Ah, mira Pues no Juega a Anne Ah, no está mal Le queda el guardián Le está dejando el El keeper vivo igual, ¿no? Bueno Aquí, aquí Creo que no hay dudas De lo que tiene que hacer Acá tirano, ¿no? Tirano o Face Te no encuentras todo lo que tiene en la mano Los tiranos No vas a tirar nada de lo demás Celeste mejor el siguiente turno Celeste ¿Por qué Celeste? Celeste ya ¿Por qué? ¿No mejor el siguiente turno? O sea, ¿conoces Tres cartas de la mano? No la va a tirar todavía Porque le quedan todavía para sacar cartas También es verdad que es bastante cómodo Este turno de Celeste Pero A ver, una cosa Una cosa que le puede pasar ahora mismo Lo que le salvaría ahora mismo a Hiragana Es tener una carta que le mate a un bicho Si lo tiene, ya gana Sí, porque tiene las dudas O sea Y uno ya está jugando Al otro Si yo creo que era mejor al siguiente turno No te podía matar No, te da muchísimo Tira nuevo face Es un 16 que tiene que limpiar Imagínate con hechizos ¿Cuánto cambiaba este turno? Quizás tiraba el hechizo de Crea Es más Puede que se haya muerto Por haberlo jugado así Porque ahora mismo No tiene una Celeste Para contestar Y sí o sí Le van a quedar bichos en la mesa Para poder activarlo Y va a tener 5 cartas en el mazo Antes tenía 9 cartas en el mazo En verdad Con eso es más difícil Jugar los hechizos de Anne Y con 8 pps Con 8 pps Tiene a Rooney Más 2 hechizos de Anne Eso es muchísimo daño No es letal Porque son 20 de vida Lo que tiene el colega Pero No lo mata Pero casi Aquí Espadazo de Caguero Y Luna Es otra curación Para el siguiente turno Y esta Evo Face No la tira En serio No Se guardará la Evo Para el bicho ese Ahora que va a robar Dos cartas Supongo que esperará Tener algo Robar algo Con lo que matarla Pero tiene que rezar Robar algo Que le mate Porque si no Si no está Perdidísimo Acá tiene que tirar Exactamente esto Primero Mira Por 1 de daño Y porque el tick de Rooney Ha ido mal Que si no Wait ¿Quién tenía ¿Quién tenía El efecto ese De De retracing? ¿Quiénes tenían? Pues ahora mismo No lo he fijado Porque Oh mira mira Le ha tocado a Louth Que la mata Y con Evo Ya está Ni siquiera Tiene que evolucionar Y si tiene dos spells Con eso Y la mata Y ya Le sobra daño Y todo Bueno Giraganas estará en la final Contra BMA ¿Cuánto ¿Cuánto se curó De retracing? Se curó a 3 Pero ¿Se curó Se curó solo 2? ¿O tenía otro efecto? No Tenía el hechizo de Ceres Si no me equivoco Ah El hechizo de Ceres Sí Tenía forma entonces De matarlo Porque Podía ser doble Ane Y Y la Gremory Sí Eran cuatro bichos Le tiene ando Bueno Sí Igual me entendiste Y Estaba a 20 ¿No? Tenía 16 Mala Gremory Y 19 Y tú le sigues el juego Si estaba a 20 Nada Pero Estaba a 20 Sí Eso sí Tenía 19 Podías intentarlo ¿No? No Pero era muy complicado Sobre todo Porque tuvo una agresividad Muy constante Durante toda la partida Y Las doble Ceres Esa Cuidado Pero En daño a la cara Doble Ceres Puede dar mucho miedo La forma Si hubiese Si hubiese hecho Sí A ver La Celeste La Celeste Juegala en turno 7 Era asegurarte la victoria Porque en turno 6 Juegas el Tirano Limpias toda la mesa Y él tenía 9 cartas Aquí podía haber perdido Porque con 9 cartas ¿Hay alguna posibilidad De que él pudiera jugar Los dos hechizos En turno 6? Yo creo que no En turno 7? Yo creo que no Igual estoy pensando Que esa Celeste Fue muy temprana Innecesariamente temprana En verdad Sí que es temprana Ahí te tengo que Dar toda la razón Porque en turno 6 Era imposible En turno 7 De él Era imposible Que te jugara Los hechizos Imposible Bueno Lo que podía pasar Era que te dejara mesa Pero ya viste Dos anes Ya Viste una grea ¿Qué te puede hacer? Y no tiene evoluciones Lo único es Con el que exilia Que te la juegue Para evolucionarla Y exiliarla Pero eso le consume Todo el turno Claro Porque el tema De Celeste También es que Hay que jugarla Cuando se puede Porque si la juegas Cuando el otro tiene mesa Ya Te la mata Y pasa ¿Sabes? También es cierto Era un buen turno Para tirarla Quizás dijo Bueno Lo juego ahora O quizás no puedo más ¿Sabes? También otra cosa Que La Celeste Si la juegas De esa forma Le obligas a tener Que tradear Si no tiene evoluciones No puede tradear Porque no tiene No puede jugar hechizos En ese turno Para limpiar la mesa Entonces Te aseguras Que en ese turno Ya estará muy baja La vida Como para poder matar Con el que tiene El hechizo de cel Expuesto encima Lo único que tienes Que buscarte Es alguien Que pueda matar Ese bicho Y ha tenido suerte Y lo ha toqueado ¿Sabes? 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 ¿Sabes?